Reflexionando para vivir y ser mejor cada día La gente olvida más lo que sale de su boca que lo que entra por sus oídos Así somos amigas, amigos, todo lo que decimos, lo que ofrecemos, lo que prometemos Se nos olvida muy fácil, pero que tal, que tal lo que escuchamos Y que muchas veces ni siquiera nos interesa Y caray, eso no lo olvidamos